El gobierno chaqueño dispuso por decreto a sueto para el 23 y el 30 de diciembre. De acuerdo a la información, el Poder Ejecutivo decretó a sueto administrativo para este 23 y 30 de diciembre para el personal de la Administración Pública Provincial, con motivo de las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo. El instrumento electrónico, rubricado por el gobernador Jorge Capitanich y el ministro de Gobierno Trabajo, Juan Manuel Chapo, invita a los demás poderes, entidades bancarias, municipalidades, la industria y al comercio a adherirse a la medida dispuesta. Entre los considerando, se destaca que en virtud de la proximidad de las fiestas de fin de año, las cuales representan esenciales valores morales y religiosos para toda la comunidad, se reconoce la necesidad de compartir en familia tales acontecimientos, posibilitando el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos. Que en ese contexto se propice la declaración del asueto administrativo los días 23 y 30 de diciembre de 2022, con el fin de participar de las clásicas reuniones familiares que se realizan durante la festividad de Navidad y Año Nuevo. Que en consecuencia se dicta el presente ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 141 de la Constitución de la Provincia del Chaco. Dice el decreto entonces, atención, recordemos que 24 y 25 caen sábado y domingo, 31 y 1 cae sábado y domingo. Por lo tanto, el viernes 23 y el viernes 30 de diciembre habrá asueto administrativo de acuerdo a lo dispuesto por el Ejecutivo Provincial, invitando en este caso a adherirse a los demás poderes, entidades bancarias, municipalidades, la industria y al comercio. Entonces, no habrá labor administrativa el 23 de diciembre y el 30 de diciembre, que caen viernes, vísperas de Nochebuena y vísperas de Año Nuevo. ¡Gracias!